Hola, hola, bienvenidos, amigos y amigos de La Voz de Albois, bienvenidos a este ya cuarto programa que tenemos en La Voz de Albois en lo que va este año, con lo que ha sido una gran victoria de Albois sobre Deportivo Meputres A2. Es verdad que Albois sufrió, es verdad que esto pintaba para una fiesta y terminamos pidiéndola ahora, pero creo yo que hay que quedarse más obviamente con lo positivo que con lo negativo. Ya tenemos obviamente esgrimiendo los argumentos de por qué hacemos esto antes que nada le damos la bienvenida y le pedimos perdón por no haber estado ayer pero obviamente al haber fecha FIFA y tener que estar también con nuestros trabajos se nos complicaba para hacerlo ayer, así que decidimos moverlo para el día de hoy así que le damos obviamente la bienvenida. Y obviamente mientras ya esperamos para tener a nuestro invitado del día de hoy hacer una pequeña reseña como lo hacemos siempre creo que si bien Albois esta vez contra Deportivo Meputres Monasterio sí metió cambios importantes, pasó a jugar con el 4-2-3-1 que hablábamos el otro día sostuvo a Vega, le dio la posibilidad de jugar de arranque, de titular ya consolidado como un enganche. Para mí ha sido como un enganche, obviamente con Patroni por izquierda y con Asenato por derecha, Albois empezó a tener velocidad por ambas bandas empezó a tener juego, empezó a tener pausa y obviamente el rendimiento del equipo ha mejorado inefectiblemente. Lógicamente meter un gol al minuto siempre ayuda, meter un gol al minuto te pone arriba, Albois antes del minuto ya estaba ganando un a cero con el gol de Alexis Vega que reconfirma lo que terminó siendo el golazo en Jujuy pero obviamente no solamente fue el gol Albois desde el gol mejoró, empezó a jugar bien y por momentos se lució. Obviamente acompañado por el golazo de Tolosa y después el gol de Tobias Bobone que nos confirmaban que fue el primer gol en la carrera del marcador de punta por izquierda pero creo que hay que sostener obviamente los argumentos que teníamos al principio del año por eso digo que obviamente hay que tomar 10 fechas porque obviamente hay varias caras de Albois está la cara del otro día frente a Maipú, la cara frente a Jujuy la cara que mostró Albois entre la fecha 2 y la fecha 5 y obviamente la de la primer fecha, la del debut decíamos que lo mejor que tenía Albois era la defensa a pesar de que Albois no defendía bien con lo contradictorio que sonaba esto bueno, creo que el otro día quedó expuesto si bien Albois metió más goles de lo que había metido a lo largo del torneo también recibió más goles de lo que había recibido en el torneo yo creo que igualmente hay que reconocer que así como lo criticamos hay que elogiarlo y creo que Santiago Galucho Otero no fue la figura porque Vega metió un gol o el que se quiere quedar con Galucho Otero también tiene argumentos para meterse y cuando decimos que el volante central es el corazón del equipo es por esto si bien Galucho Otero lo dijo, lo ha demostrado y se ve todos los fines de semana no es un 5 de corte natural el otro día al levantar su nivel le cambió la cara absolutamente al equipo el 5 es el que te define el equipo vos querés saber a qué juega un equipo tenés que mirar el 5 y se notó que siendo volante central no teniendo características de corte se notó la elegancia por el momento que mostró Albois por el momento Albois movió la pelota para todos lados y créame que fue un baile y creo que si no fue el mejor partido del 5 en lo que va de que está en Albois dio en el palo yo creo que es el mejor partido de él en lo que va de su tramo aquí en Albois y obviamente ha cambiado la fisonomía del equipo es verdad que Albois sigue defendiendo mal eso no lo vamos a negar cada pelota aérea es un problema la espalda de grana es un problema pero obviamente siempre se construye y se trabaja mejor desde la victoria y Albois ganó por segunda vez consecutiva yo me elijo quedarme con esos primeros 41 minutos donde Albois jugó, fue intenso, movió la pelota tuvo baches, porque desde el gol después del partido de Maputo tuvo 10 minutos donde no sometió no es que atacó profundamente pero sí manejó los tiempos del partido y se notaba que Albois se estaba quedando lógicamente Albois después empezó a levantar y empezó a jugar bien por qué no me preocupo tanto con los dos goles que después se come Albois y con lo que terminó siendo un segundo tiempo donde Albois sufrió porque el gol vino como una reacción obviamente tal vez a corregirse a estar atento después de un gol sin embargo el gol de ellos el descuento del primero vino como reacción al tercer gol al gol de Bobone que venía también tras la lesión de Tolosa Albois en 3 minutos mete un gol se va a Tolosa y le descuentan y en el segundo tiempo bueno, era lógico que tal vez Maipú iba a ir a buscarlo pero por qué digo no me preocupa tanto que le hayan metido dos goles a Albois porque en el peor momento del algo Albois sigo atacando es verdad, el partido se volvió desplorijo con un 3 a 2 cualquier partido se vuelve desplorijo pero Albois hasta incluso generó más con el 3 a 2 y no lo terminó liquidando lo decía Tomi en el comentario bueno, parece que ahora la puntería se secó pero bueno obviamente la intención creo que es lo que cuenta la voluntad la forma en la que Albois atacó porque fue interesante entonces creo que no me termino preocupando tanto con el último segundo tiempo y obviamente con los dos goles de Maipú creo que Albois empieza a encontrar de a poco la columna vertebral si bien no estuvo coronel por la lesión Alejo Rodríguez la rompió toda es un chico que está allá para jugar en la primera división hasta incluso para ser titular entiendo y con lógica que se decide apostar por Ferrari y por coronel por la experiencia pero Alejo Rodríguez está para ser el jugador número 12 al menos en la defensa que obviamente Albois tiene que mejorar creo que tiene que levantar un poquito más Patroni lo de Asenato volvió bien después de haber perdido a la titularidad entre 3 y 4 partidos volvió bien que eso es importante y obviamente Albois mostró una reconfirmación de lo que ha sido el partido en Jujuy que era una preocupación ganar en Jujuy y confirmarlo en Floresta obviamente ahora se viene Ferro es un rival que no anda bien más allá de haber ganado en la última fecha frente a Agropecuario 2 a 1 creo y obviamente Albois tiene que mantener esta línea ya más tranquilo ya más cómodo obviamente ya estará contándonos el profe Delicia que pasa con Franco Tolosa que se retiró no es que nos había sorprendido por cómo se fue pero después repasando el partido en el momento 36 ya se había tomado de esa zona de la pierna derecha queda para mejorar queda para mejorar es para ilusionarse y esos 41 minutos que tuvo Albois en el primer tiempo son para ilusionarse pero que Albois mostró argumentos atacó muy bien la pelota fue intenso y reconfirmó el gol fue a buscar de local que era algo que se le reclamaba al equipo y lo terminó haciendo con creces obviamente hay que seguir no hay que distraerse no hay que dejarse también marear que te haga revértigo por estar hoy cuarto en la tabla creo pero obviamente lo de Albois fue creo que bastante bueno y hay que seguir sosteniéndolo insisto me quedo con los 42 minutos lo otro obviamente lo entiendo hay que sostenerlo creo que el primer descuento el que termina desencadenando todo porque además lo dijimos en la transmisión Albois termina pidiéndola ahora hasta en el primer tiempo lo salva la campana pero entiendo que era por la reacción y cuando un equipo reacciona y se le da tenés que aguantar y como bien dijimos si bien lo de Albois venía siendo lo mejor la defensa Albois no defendía bien le doy la bienvenida a profe Eriza ¿cómo le va profe? bueno breve porque ya tenemos al invitado casi con el equipo